Me gusta andar por la sierra Me gusta romper las redes que ponen los federales Por la orilla de la sierra tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, esporto pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas con colitas de borreno Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En ciento cincuenta metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre me acompaña porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista chica por todos reconocido El sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Los pinos me dan la sombra mi rancho bacal de Aquilón Permítanme presentarme Arturo pa' mis amigos Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos Con el negocio que tengo donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Adiós sierra de Coahuila, de Solora y de Durango Nuevo León y Tamaulipas, Chihuahua te estás quedando Si me quieren conocer, por Juárez me ando paseando No, no No, no No, no No, no No, no Corps Gracias por ver el video